¡Hola mis fanfriqueros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí continuando la guía Dark Souls. Si recordáis estamos en la Fortressa de Sen y esto será la parte 2 y creo que ya la última, espero que no me ocupen muchas más para terminar esta... perdón, esta pequeña parte de la guía. Si recordáis prácticamente fuimos hasta abajo, fuimos a ver hasta Logan, que no pude liberarlo por otro, como todavía es su llave y no pude hacer prácticamente mucho, así que bloqueamos casi todo, eso sí. Y bueno, una vez aquí arriba ya en el tema de las piedras, lo que tenemos que hacer es venir por aquí. Cuidado aquí con esta trampa. Esperemos que se dispare y pasamos después. Seguimos por aquí, si por allá, por aquí. Cuidado aquí. Esta zona tenemos que correr sin parar, o sea, correr y si queréis podéis saltar o no, pero simplemente tenemos que venir rápido. Tenéis que rodar, tenéis que rodar así de rápido, gente. O sea, irnos más libre posible, incluso quitar las armaduras si queréis, porque todas estas cuchillas tenemos que pasar en el tirón, si no, nos pegarán. A ver, 1, 2, 3, ya. Si veis lentos, os cogerán. Es que seguro, prácticamente será seguro que os cojan. Me matamos a este. Como os dije, es mucho más fácil ahora que tengamos el pichito este. Epa. Un toquito más. ¿Ves que fácil es ahora, matar con los lanzas? Es que, pfff, referencia brutal. Vamos, matamos hasta mañana ahora a esta de aquí, antes que nos persiga, que esta nos sigue si eso. Tenemos una, dos y tres, y pa'l casa, pa'l carajo. Seguimos subiendo. Vale, esto va a continuar. Antes que nada, déjame mirar una cosa. No me falta nada. Tengo otra serpente, si no me equivoco. Mira, ahí había, y a mí también no es objeto. Bien, colgamos este objeto de aquí y lo voy a mostrar también por si acaso queréis saber lo que es. Uff, si tengo que esquivarlo porque si no me cogí bien. Ah, no se ocurrió. Y fuera. Pues no, ahora sí. Ahora sí está, perfecto. Podemos intentar que quede aquí. Yo os dije, intentaré mostraros todo lo posible. Por ejemplo, si me falta alguna cosita, pues lo siento. O sea, no lo he olvidado, pero vamos. Vamos a ver si venimos por aquí. ¿Esto qué era? No, esto por aquí no es. Por aquí no me caí. Es subir para arriba. Por arriba para continuar. Lo que estoy diciendo, si intentaré mostrar todo lo posible de este sitio. Si me falta alguna cosa, os pido disculpas. Seguramente lo que faltará para mostraros será la parte inferior del piso. Lo más abajo posible. Cuidado aquí con esta tía. Con esta serpiente que nos jode bastante. Vamos hasta aquí. Uff. Uff, que voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Me ensartaron como un pollo. Ve ahí, bueno. Ahí veis también los objetos que hay en el suelo. Eso seguramente no llegara a mostraros porque tendría que bajar abajo y matar a los demonios de gárgola. Bueno. Haré un arranque rápido hasta arriba. Porque... Uff. Ni madre. Yo que pateo hasta arriba y al revés. Pero bueno. Es lo que toca. No te preocupa. Voy a morir todavía. Va a morir. No te preocupa. Si quieres. No te preocupa. No te preocupa. Lo más, no te preocupa. Bueno, por fin Después de Interminables muertes por paquete Como así lo sigue Porque hay muertos millones de veces por millón de las cuchillas Gente, una cosa Una pequeña trampa Si activamos esta loseta, se levantará otra Pero el tema es que nos disparan flechas de atrás Así que cuidado, eh Mira, mira ahí Y veis como solamente otra loseta O sea, no es una trampa que una vez que activemos ya está Bien, continuamos por aquí Una vez pasado ese puente Si no moriréis tantas veces como yo Será relativamente fácil Antes de subir para arriba, vamos a bajar un momento Que tengo que decir una cosa Más adelante Tengo que tener cuidado No sé si ven aquí tienen bombas Más adelante, cuando subamos ahí arriba Estaremos ahí en el puente, si lo que veis ahí Y ahí veis ese pequeño espacio Bueno, tenemos que saltar por ahí Si en caso de que soltar, lo dejáis caer Y caerías allí Donde está justamente aquella alma en el fondo Que eso simplemente es una ballesta francotirador No una ballesta que sea necesariamente buena Pero si queréis conseguirla Ya sea para el logro de todas las armas O cualquier otra cosa Podéis cogerla sin problema ninguno Y bueno, aquí tenemos un balde El resto es aquí Churmineado, como quien dice Mierda, mierda Que mira, por insultarlo me ha dado Collejas, pero no te curas ¿Como que te curas? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso de curarse? ¿Asposo? Yo sí puedo curarme Y... Nada, aquí tenemos a otro Dependiendo cuánto vuelto a la esquina Venga, va Va, venga Pinchito 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 Lo es Fuera Aquí tenemos el anillo de protección al fuego Si no me equivoco Anillo de piedra de fuego Que nos aumenta resistencia al fuego Un anillo que nos vendrá bien para más adelante O no, quizás Bien Si ahora sí Subimos por aquí Mucho cuidado ahora cuando subamos gente Porque aquí nos empezarán a meternos piedras de... Vamos Bombas explosivas de fuego en la cabeza Y nos pueden joder bastante Aquí correr para arriba Coger esto rápido Y bajar por aquí Aquí tenemos una hoguera Que vendrá bastante bien Porque si morimos Si morimos Si morimos Como yo Ya podemos subir aquí El nivel y demás A ver Tenemos 21.000 Almas No sé si subirle los puntos Que me faltan Para esto Déjame ver el cuento Un segundito Ah, mira Una cosa Rapidita Para arriba 24 No sé si subirme Lo que queda de juego Algo de estrés Son personas de estrés Para variar así Para variar un poco Como quien dice Bueno Vamos a ver Vamos a subir Vamos a subir unos puntos De estrés Para ir compensado O quien dice Ah, espérate No Déjame subir un punto Aprendizaje ¿Por qué el aprendizaje? Fijaros en la parte derecha Ranuras de aprendizaje Así que paso Casi con un sueño Un poco Estre las magias Y demás Las ranuras de aprendizaje Son ranuras que necesitamos Para utilizar El sitio de gisos Cuanto más potente sea el gisos Más ranuras nos perderá Por ejemplo Los gisos normales Y comunes Solamente con una ranura No será suficiente Para poder utilizar Un gisos Y si tenemos dos ranuras Pues yo hacemos dos Pero hay gisos Que consumen dos ranuras Así que siempre es bueno Tener, aunque sea mínimo Dos, sobre todo Para aspiromancias Bien Así, ahora sí Pongo a aprender magia Para que veáis ¿Veis? Tengo dos ranuras aquí A ver si os fijáis Arriba Y podría aprenderme Esta habilidad Pero no tengo suficiente inteligencia Por eso Pero sí voy a ponerme La gran bola de fuego El caos Que fue la piromancia Como hicimos Hace tiempo Con la hermana de Klaas Que más adelante Cuando usamos piromancia Pues mira Tenemos una piromancia Que no escala O sea, escala alguna inteligencia Pero no es necesario Tener una inteligencia Bastante grande Para poder utilizarla Eso es una piromancia Sobre todo Si sois guerreros Y demás Yo os recomiendo Que subáis la mano piromántica En cuanto la pilléis Me pillaremos más adelante Tranquilo Que ya podíamos haber pillado ya Pero bueno No importa Seguimos subiendo por aquí gente Subimos por aquí Antes de continuar por ahí Voy a mostrar otra cosa Esto va necesariamente Para la gente Que se maneja con estoques Y cositas así Matamos a este Uff Estoy lento hoy Esto cuanto más Eso le damos vueltas Hasta que empiezan a pegar Lo pegamos por la espalda Y fuera No tiene mucha dificultad Tampoco Si nos cubrimos Por si acaso Siempre Y listo Esto nos debe dar Sultar distintas grandes Esta vez parece que no suelta nada Bien Y seguimos jugando por aquí Para encontrarnos A los que estaba contando Para la gente que utilice estoques O sea Que vayan críticos Y cosas así Aquí suelen darle Para mi gusto Uno de los mejores estoques Que hay En el juego Que está aquí Este tío Empezar a pegar con arcos Si tenéis espadas Aquí va a ser un poquito complicado Venga Vamos a ir para allá Mucho cuidado con él Que nos hará Bastante sparries Es bastante rápido Ves como ataca Nunca me he subido Nunca he utilizado Una build a toques Pero bueno Tiene suerte Lo vemos no es muy difícil Con una lanza Simplemente nos cubrimos Tenemos que pegue Y le pegamos Y ya está O sea No hay más nada Si tuviera una espada Sería bastante más complicado Porque aquí Yo caería en contra Las esquinas Y No Podría bastante La verdad Pero bueno También podríamos matar igualmente Como vemos Nos dieron esto aquí De Richard O Richard O como coño se llame Y aquí tenemos Una bendición divina Y aquí tendremos Un anillo de sacrificio raro Que obviamente No lo vamos a usar Ahora de momento Lo sabemos si eso Más adelante Sobre todo contra No me acuerdo exactamente Contra que voz Hacías falta Pero bueno Lo tenemos ahí también Perdón por la voz Pero estoy un poco tocado La granta No se como va a arreglar Para coger tantas corrientes De aire Pero bueno Sube por aquí Con mis guantes de fuego Si, tengo otros guantes Que sean mejores Pero bueno De momento Bien Subimos por aquí Cuidado aquí Con las bombas de fuego Que nos van tirando Subimos por aquí Y aquí Para acá Ahora cogeremos Y saltaremos para allá Ah, mierda Fuck Bueno, caí dentro Hay que saltar Pero saltar bien No como yo A ver Primer try Por el segundo Por cierto El gigante De piedra Podemos matarlo Si queréis Simplemente tenemos que Coger ese fricórnio Y saltar Pero vamos Yo no voy a hacerlo Yo realmente Como de momento Solo vengo Para conseguir La llave Esto es para que Los que no tienen La llama extra Y bueno Para los que tienen También pueden venir Si quieren Aquí está Por ejemplo Este Que nos vendrá Nos venderá Bombas de fuego negra Y nos vendrá También capullos De flor verde Esto va Muy interesante Para PVP Ya veis lo que dice Aumenta la recuperación De energía Esto es como Lleva el escudo De hiedra Pero cuando lo tiráis Se pondrá como Pasiva Por así Luego durante un rato Nos vendrá Framento de titanita Tita grande Y tinta grande verde Que es para Para reforzar Armadura Armadura Armas de fuego Mágicas y divinas Nos venderá Yo que sé Entre espadones Escudo de balder Flecha Su armadura de catarina Etcétera Nos venden bastantes cositas Vale Si queréis comprar alguna cosa Ya sabéis donde tenéis Pero lo más importante Es lo que os comentaba Para los que no tengáis La llave maestra como yo Que empezasteis En plan A pelo O sea A lo más difícil Por así decirlo Que lo hice a tres Simplemente para poder Ir cogiendo las cosas todas Obligarme a cogerlas Para poder usar Para poder Avanzar Y abrir los atajos Tenéis que venir hasta aquí abajo Aquí tenemos una serpiente De estas Mucho cuidado con este ataque Que si os pilla Sin la defensa subida O sea Sin la defensa subida Sin la guardia subida Nos meterá como cuatro golpes seguidos Nos meterá en una hemorragia Y prácticamente Nos mandará la vida A Feliz tu ya Y venga Pero no sé si lo Vamos Nos dará A nada Y aquí tenemos La llave de jaula Que como os dije Si no tenéis la llave maestra Con esta podréis Comprar Abrir la jaula Del mago Que no vende Las mejores magias Del juego Y También un par de cositas más Que ahora veremos Por el primer atajo Que también necesitamos Esta llave Como estaba comentando Se me lengua la traba Como quien dice Hablo demasiado rápido A veces No sé por qué Manía La llave de jaula Esta que acabamos De conseguir Nos desbloqueará Como decirlo Bueno Lo veremos ahora Mejor dicho Llego Uff Llegué de perro Pensé que por el Lagueo que se me metió No llegaba Con esa llave Desbloquearemos Abrir un pequeño atajo Bueno Un pequeño gran atajo Por así decirlo Para otro lado no voy Porque simplemente hay un balder Y tras el balder No hay nada No hay ningún objeto interesante Aquí está el atajo Como os comentaba Aquí ya tenemos A abrir toda la llave De la jaula Pero ojo Para poder activar este atajo Tenemos que A una o dos Hacer esto Y activarlo Y así ya estaría Ya activado O subirnos y bajar Obviamente Bueno Que coño Si yo pensando Habría bajado Y habría conseguido O sea Y liberar al otro Pero antes que nada Voy a matar al golem De aquí arriba Para que no me esté jodiendo Tirándome en piedritas Quita la narice ya Vamos a matarlo Aquí tenemos un balder De estos De arquero Rapidito Seguimos por ahí Estará el boss Que no es que sea Muy difícil Tampoco Pero bueno Subimos por aquí arriba Y aquí tenemos Al golem Cuidado que se vuelve loco Simplemente Esperamos Va a ser la tormenta Como quien dice Se cansará Placa 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 Pasamos bastante daño Y nada Metemos tres para adentro Cubrimos A ver si Esperamos que se vuelva loco otra vez Nos sumamos Cuidado que aunque Tenga más para de por medio Muchas veces atraviesan los muros Los ataques Que tú sabes como es este juego Por trollearnos Por trolle duro Lo dicho Aquí esperamos Hasta que se vuelva loco Nada Vuelta loco ya Ahí está Vuelvo loco Se pega todo Que pilla por delante Se lanzará Si no es cansado Pues le pegamos No podría que le haya mucha vida más Ahí está Y una vez matamos a este bicho Este golem de aquí Mira Trozo de titanita No es adiós Ya no nos van a enseñar más Bolas de estas Aquí está muerto Una vez muerto Ya no aparece otra vez De nuevo Ahí tenemos al boss final De esta zona Y nada Una vez muerto este bicho Lo que voy a hacer yo Vamos a ir para atrás Al revés Ah ya Ya lo veréis Para que es esa parte de allí Que está Como desbloqueada Vamos a ir para atrás Ya nos lanzarán Piedras de fuego Si queréis Ahora podríamos coger Y ir matar a ese Para que no nos lance Tampoco No nos quede en piedra Mientras estemos abajo Pero Tampoco que sea necesario Vale Que coño Voy por aquí mismo Aquí Simplemente Lo tendríamos corriendo por aquí Saltaremos allí Y lo podremos matar Es un poco más jodido Que anterior Simplemente tenemos que Cubrirnos bien y demás Y ya está Yo voy a pasar de él Ahora mismo Voy a así Voy a coger el sensor Por así decirlo Voy a bajar Y voy a liberar Al mago Voy a tenerlo disponible Por si acaso ¿Veis? Me voy a dejar atajo Hello Adiós Adiós Se me tira a mí también Vale Por aquí Por más que ya Donde están las piedras Quiero que estoy pensando Habría sido más fácil Matar al golem Y demás Pero bueno Al final mira Para ahorrar tiempo Al final me va a hacer más caro Muerto Bien Bien Estamos subiendo por aquí A ver Miren piedras No miren piedras ¿Vas a bajar? No No baja Pues nada Vamos para acá Este tipo está Pegado a la pared invisible Tranquilamente Vale No pasa nada Venimos a liberar A la gente Que esto es lo que nos interesaba A nosotros Venimos aquí Y ahora si lo lleva de jaula Podemos liberarlo Hablamos con él Y ya Ya podrá Vendernos una especie Bueno Las mejores magias Por así decirlo De momento Lo que es del juego Cada vez comemos lamas de héroes Que nos dan bastantes almas Y continuamos Bueno yo voy a hacer un corte y pega Como quien dice Hasta cuando llegue arriba Para pitaros Todo el pastelero Otra vez el subido Está ahí arriba Cuando llegue arriba Continuaremos Bien gente Ya estamos aquí Como vimos He vuelto a reja lo que era Para revivirme De forma humano Para que Poder invocar a alguien Que me haya hecho una mano Ya veréis Me ha revivido Volvemos aquí Por aquí Y volvemos a subirse arriba La ventaja Que ahora ya no tendremos A Que tirando unas bombas Desde arriba Bueno O no debería Ahora tampoco voy a decir mucho Por eso me troleé Y me saco atrás de nuevo Espero que Por lo menos Lo que sí espero Es que no me invadan Porque si me invadan Me han dado una puta A través de duro Vamos a tirar por aquí Tirar por aquí Por aquí Por aquí Voy a repetir Acordaos de activar esto La llave está más atrás Donde está el vendedor De maduras y demás Esto de aquí No viene yo creo Sí, sí, sí Por aquí era Esto de aquí Es por aquí ahora Muerto este tío El vendedor ya está muerto Ahora Veníos para acá Tenemos que estar vivos Eso sí Gente Acordaros Y aquí Justamente aquí Estará Este tío Que es Tarku Armadura negra O algo así Bueno Da igual Este nos ayudará A matar a Al Gol En aquel grande Ya veréis A ver si sale ya Vamos Tarku Y bueno Ya ahora sí Con Tarku Pues Iremos para adentro A poner voz Por fin Gol de hierro Bueno Este golem No es que sea Nada de otro mundo O sea Es como Un bobo normal y corriente O sea Como el típico de los golem Es lentísimo Ya vemos como camina Pero mucho cuidado Con sus golpes Ya que no puede Hacer tirarnos Para el carajo Cuidado Tenemos que ir con cuidado 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 con ese agarre Bueno Ahí ha cogido Al Tarku Por ejemplo O sea Hay con la mierda De apuntes Esto Cuidado con ese golpe Esto mejor que lo que hay Sin apuntar automático Porque si apuntas automático Lo voy a apuntar Para arriba Ahí está perdiendo equilibrio Le pegamos más Se debería caer Se cae Ahora es el momento Pegarle duro ahora Porque al fondo más daño Lo haremos Puedo más energía A Tarku no le pega No sé por qué Y ahí veis Con ayuda de Tarku O sea El tema de ayuda De Tarku Simplemente es que Nos ayudará a matar El boss más rápido Pero no tiene ninguna Otra utilidad Aparte de esa Porque Ya veis que es un boss Un poco tonto O sea No que sea muy rápido Ni muy tal Pero nos ayudará bastante Matarlo Bien Ahora veis Este examinador Anillo azul De luz que diga Vamos a presionar A ver qué pasa Oh El anillo único Lo he cogido Lo que faltaba Que ahora viniera Yo que sé Gollum Pues no Gollum no Pero vendrán A Cargola Que nos cogerán Nos violarán analmente Y Suflarmente Y nos cogerán Por ambas manos Y nos llevarán A ver Saber dónde Volaré Y aquí tenemos Unas mejores panorámicas Del juego Y uno de los sitios Que más Más me gusta A pesar de Que a mucha gente No le gusta Tampoco El 100% Anos London Sin duda Unos mejores sitios Más currados Para mi punto de vista En plan A lo que es lo visual Sinceramente Deslubrante Hemos pasado De estar En una escena Oscura Oscura Persona con luz Aquí tenemos A la gárgola Que nos ha traído Según nos con ella Nos lleva otra vez De vuelta Y nada Gente Yo voy a seguir Un poco más Hasta la hoguera Pero Aparte que el video Ya se va a ver aquí Dejo viendo Las panorámicas De fondo Es que luz Que sol ¿No? Pues dir una cosa Si os leís el lore Eso es todo artificial No tenemos sol Me da cuenta Que estamos en el submundo Por eso decirlo Estamos en un mundo No creado Pero Esto de aquí abajo Es como si estuviéramos En el No sé Debajo del mundo Un mundo paralelo Por así decirlo Donde todo es oscuridad Y demás El mundo de los muertos Obviamente Sencillamente Si tenéis oscuridad Y demás Buscad el lore Del juego Hay bastantes cosas Muy muy peculiares Que de verdad Que son muy muy interesantes Yo voy aquí Ahora venimos por aquí Aquí tenemos La hoguera de esta zona Voy a desbloquearla A Eso es hablar A desbloquearla Por así decirlo Y a subir unos niveles Pero bueno Antes de Petirme todo el pasteleo De subir nivel Y demás Voy a despedirme De gente Que con mucho Un minuto Os digo Ha sido todo un placer Que me hayáis seguido Si queréis apoyar el video Darle like Comentarios Y como no Recomentaros a vuestros amigos Si también está pasando este juego Y no sabéis muy bien Cómo hacerlo Sé que no soy el mejor Pero bueno Se intenta Hacer lo más Lo más ameno posible Y que os sirva de De ayuda Bueno Soy friend de Jason Freak Ha sido todo un placer Y espero veros En el próximo video Un saludo Y chao Esta es la fortaleza de Zen Preparados Para entrar Dentro de ella ¿Seguro? Vamos Para adentro Fortaleza de Zen Nuevo lugar Nuevo sitio Intentaré explicarlo Más o menos todo Por cierto Aquí encontraremos A nuestros Bichos Las serpientes Por así decirlo Los mismos enemigos Ves esa baldosa Que se sobresale de ahí ¿No? Esto es opcional No es necesario Pero bueno Os lo enseño Es algo curioso ¿Ves quién está ahí? ¿Ves la cadena? Y todo Obviamente Este es el colon En que nos abrirá puerta summiche ¿Ves la cadena? ¿Veis la cadena? Rosami